Organizaciones sociales y legisladores reconocieron que aunque se ha avanzado desde el Poder Judicial para evitar el daño a los hijos de padres que se separan, hacen falta cambios en las normas y leyes. Lo anterior durante el foro de análisis de la alienación parental en México, fenómeno que se conoce como la transformación de la conciencia del hijo por parte de un padre en contra del otro. Lamentablemente el daño contra los hijos va en aumento con la gran cantidad de divorcios que se dan cada año. Reconozco la labor que está llevando a cabo el Poder Judicial para resolver estas conductas. A los jueces de lo familiar son a quienes les toca la práctica, que sabemos que hoy en día están dotados de herramientas, pues pueden ser idóneas o no, ocasionadas por esta situación que a veces como legisladores pues hemos sido omisos y que queremos legislar efectivamente. Especialistas reconocieron que se puede revertir la alienación parental con observación constante y seguimiento a cada caso. Cuando existe una falta de cooperación en las funciones parentales que se reflejan en las disputas personales y o judiciales y cuando los padres permanecen en una actitud belicosa en las que intentan perjudicar al otro y en donde todo se vale, incluida la manipulación de los hijos. Alertaron que se pretende privilegiar el interés superior de los menores víctimas de sus propios padres quienes los utilizan para dañarse entre sí al momento de la separación, situación que les provoca daños irreparables en su etapa adulta, con dificultades para entablar relaciones de pareja confiables. Se estima que en el país del total de los divorcios que ocurren en el 30% de los casos se dan de manera conflictiva. Canal Judicial, Marta Rodríguez.